El barrio Yungay Francisco, ¿qué tal? Soy Nicolás González del Líbero y me dijeron que tú eras descendiente de Mateo Vitorio Zambrano. Efectivamente, mucho gusto. Bueno, muchas gracias y queremos conocer un poco de historia. Bueno, adelante. Gracias. Cuéntanos, ¿quién era realmente Mateo Vitorio Zambrano? ¿Quién era él? Bueno, primero que todo decir que el 18 de septiembre no fue la independencia de Chile. Fue la primera vez que se forma un gobierno autónomo. Y se formó este gobierno autónomo porque el rey de España, Fernando VII, cayó en cautiverio por Napoleón. Y los criollos decidieron no dejarse gobernar por un rey francés o por un gobernante francés. Y un espíritu de guardarle el poder al rey de España, se forma esta primera junta de gobiernos. Y le piden a Mateo Vitorio Zambrano, que ya era de bastante avanzada edad, que la presida por el prestigio social, militar, económico que él tenía en el país. Él era un realista acérrimos, por supuesto. En esa época sí, así como pienso que todos los miembros de la Junta de Gobierno. ¿Él tuvo algún cambio en su postura? ¿Se abrió a la posibilidad de la independencia? ¿O siguió hasta el día de su muerte siendo realista? Seguramente hasta el día de su muerte porque él era muy orgulloso de su rey. Él había obtenido por servicio de la corona el título de Conde de la Conquista. No, era impensable. Habría sido un traidor en su minuto. Pero sí, ya en su familia, nuevas generaciones, hijos y especialmente un yerno, tenían ya ideas más de independencia y eso le costó más de una pelea familiar. Pero él jamás se habría tranzado en su idea. Se le ha dado muy poca importancia. Era un personaje que se explotaba muy poco, no había seriales. Se escribió un solo libro, Jaime Izaguirre. Cuando viene el 18 de septiembre, apenas se menciona que fue el primer presidente, que ya era un personaje viejo, de mucha edad. Pero ¿por qué llegó ahí? Sino que fue por su trayectoria, brillante en todos los ámbitos. Y eso, si bien está la documentación, no se ha dado mayormente a conocer. Era comerciante, un próspero comerciante, agricultor, tenía tierra, varias haciendas. Y familiarmente, la más antigua era la hacienda Alhue, que fue la que nosotros heredamos. Que fue pasando de generación en generación. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy queda un resto, como un resto de la casa, que también fue la casa de él. La casa después se amplió un poco en el siglo XIX. Suscistió para el terremoto del 85, se cayó una parte. Y ya para el terremoto del 2010, ya colapsó en un cierto por ciento. Dúnteme que son pocos los retratos que hay. Sí. O sea, al parecer me dijiste que habían... Yo creo que andaron unos cuatro o cinco dando vueltas. Ya. Hay uno muy importante, que para mí el que más me gusta, que está en el Museo de Maipú. Después está este, yo pienso que es una copia de otro cuadro que perteneció a la familia. Yo creo que se fue heredando nomás y le tocó a mi abuelo, pues a mi padre. Y mi padre tiene otro retrato que tiene el valor, ese retrato que sí es auténtico. En el que se pintó directamente a don Mateo. Ya. Fue el último cuadro que se le hizo. Ya estaba mayor. Bastante distinto a este. Bueno, y tú me decías que también tiene su historia este cuadro porque se salvó del terremoto. Bueno, sí. Curiosamente. Don Mateo ha sido bastante porfiado, así que quiso sobrevivir a los siglos. Este cuadro estaba en Alhue, la casa prácticamente se cayó entera durante el terremoto del año 2010. Y este cuadro lo encontramos en un pequeño salón, detrás de una cómoda. Y la cómoda, bueno, resistió, pero todos los muros de a dos estaban todos arriba y por todos lados se había caído. El cuadro cayó detrás, se protegió. Bueno, y tiene una rajadura ahí al nivel de la cabeza. Así que quedó con una cicatriz, Don Mateo. Como recuerdo de la historia, del paso del tiempo. Claro, pero se mantiene bien. Pero se mantiene bien, sí. Sí, perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias por habernos atendido. No, pues encantado. Muy entretenida la historia. Y bueno, ojalá que el legado de Don Mateo permanezca por siempre. Sí, pues de todas maneras. Y una de esas nos vemos el próximo 18. Sí. Listo, muchas gracias. Ya, pues, gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.